San Lázaro Adiós, ya me quedo sin ti Aunque sé que es muy triste Para quemar la vida Hoy me toca sufrir Adiós, ya me quedo sin ti Aunque sé que es muy triste Para quemar la vida Hoy me toca sufrir Tal vez, si algún día tú volvieras Por siempre yo te esperaría ¿Qué serás de mí? ¿Qué serás de ti? Si tú ya no estás dentro de mi ser Tal vez, si algún día tú volvieras Por siempre yo te esperaría ¿Qué serás de mí? ¿Qué serás de ti? Si tú ya no estás dentro de mi ser ¿Por qué me dejaste? ¿Qué es esto? Adiós, ya me quedo sin ti Aunque sé que es muy triste Para quemar la vida Hoy me toca sufrir Adiós, ya me quedo sin ti Aunque sé que es muy triste Aunque sé que es muy triste Para quemar la vida Hoy me toca sufrir Adiós, ya me quedo sin ti Si algún día tú volvieras Por siempre yo te esperaría Pobre hay de mí Pobre hay de mí Si tú ya no estás dentro de mi ser Por siempre yo te esperaría Pobre hay de mí Pobre hay de mí Pobre hay de ti Si tú ya no estás dentro de mi ser Pobre hay de ti, pobre hay de ti Si tú ya no estás